Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es miércoles 5 de junio, les saluda Leomar Córdoba. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles anunció una demanda judicial contra la decisión de Biden de imponer restricciones significativas e inmediatas a los inmigrantes que soliciten asilo en la frontera. La mayoría republicana del Congreso de Arizona aprobó este martes llevar a votación en noviembre su propuesta de convertir en delito estatal el ingreso de no ciudadanos a través de la frontera de México. Gran parte del suroeste de Estados Unidos comenzó a sentir los efectos de la primera ola de calor de la temporada. Según los meteorólogos, es probable que las temperaturas de tres dígitos registradas el martes en algunas zonas del suroeste de California, el sur de Nevada y Arizona, alcancen los 110 grados o más el jueves. El béisbol de grandes ligas suspendió de por vida al infielder venezolano de los padres de San Diego, Tucupita Marcano, por apostar en juegos, convirtiéndose en el primer pelotero activo en las mayores que es vetado por quebrantar el reglamento de apuestas desde Jimmy O'Connor, el jardinero de los gigantes, en 1924. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com.